Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah La befa tiene novia en casa Pero cuando es de noche Él sale con sus panas Y por fin se me llama y llama Diciéndome Que la soledad la obliga a ser infiel Yo contestándole Mami, ponte en posición Ah, 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 ah No me pa' guayarte hoy Ah, 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 ah Préndete en fil y pararé La verte Si quieres que esta noche ya quemaste Mami, ponte en posición Ah, ah, ah No me pa' guayarte hoy Eh Yo sé que contigo cupido, fun y huevú Yo te quiero hacer sentir high, bien cool Tú no mereces que nadie te falle Yo te lleno de besos y detalles Mami, tú estás como pan trasapata Con la fucking soledad Conmigo sí se te da Oye, mami, lo perdiste todo Pero conmigo lo vas a recuperar Mami, ponte en posición Ah, 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 ah No me pa' guayarte hoy Ah, 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 ah Préndete en fil y pararé La verte Si quieres que esta noche ya quemaste Mami, ponte en posición Ah, ah, ah Pa' guayarte hoy Eh Por encima se te nota que quieres que te guayes Póngase en posición con la mano en la pared Mano en la pared Uh, dándotelo como es Yeah Hace tiempo que me tienes loco, bebé Manda ese novio que tiene al pozo Y aquí tengo el top de las posiciones Pa' darte placer sin limitaciones Súbete a mi parque de diversiones Para hacerte ver luces de colores Mami, ponte en posición Ah, 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 ah No me pa' guayarte hoy Ah, 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 ah Préndete en fil y pararé La verte Si quieres que esta noche ya quemaste Mami, ponte en posición Ah, ah Pa' guayarte hoy Eh Desde la suite Worldwide Romba Maya Yeah, 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 yeah To' mis bandas en la casa The king of bamboo, niggas Who got the my man The baby fake Oh, inia Ey, Rafael Quintana, desde Venezuela, ok